¡Suscríbete al canal! ¡Detente! ¿A dónde vas? ¡Suéltame! Le voy a decir a mi mamá que eres un malvado ¿Cómo pudiste hacerle eso? Miradito cómo me hablas, chamaca, ¿eh? A ver, yo te voy a enseñar Ay, bueno, pues, ¿qué argüen te traen? Mamá, mi papá te está haciendo infiel con la vecina Métete Ay, Mauricio, te dije que fueras más cuidadoso ¿Cómo te pones aquí a besarla en la calle? También tú ¿Yo qué iba a saber que la niña iba a salir a la tienda? ¡No soy adivino! Pues debiste haber sido más cuidadoso, tan siquiera vete más lejos Tú tienes la culpa Eres una imbécil ¡No le hablas así a mi mamá! Ya, hija, déjalo, ya sabes cómo es Esto es tema entre él y yo, ¿ok? No, mamá, te es infiel ¿Y vive aquí? No es asunto de tu inconveniencia Después hablamos ¡Quiero saber la verdad! ¿Y la verdad? ¿Qué hablan? Mira, hija Es normal aburrirse cuando llevas mucho tiempo con alguien Así que uno busca a alguien más Alguien que te llene ¿Cómo? ¿Estás con una familia y te metes con otra? ¡Mira, moncosa! Si a tu madre no le doy explicaciones, a ti menos Bueno, pues ya estuvo bueno Es un tema entre él y yo ¿A dónde crees que vas? ¿Prefieres a una mujer de la calle que a tu propia familia? Métete, Regina No, mamá Si él no nos respeta, te tiene que ir ¡Regina! ¡Ey, ven acá! ¿Qué estás haciendo, Regina? Haciendo la maleta del papá ¡Estás loca! ¿Estás loca? ¿Qué maleta ni qué nada? ¡Dámela! ¡Ay! ¡No le puedes hacer esto! ¡Es tu padre! ¿Y cómo es que te puede engañar? ¡Pues bien por mí! Y a todos modos, ya tenía rato sin sentirme gusto en esta casa ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿Ya ves lo que haces? Por tu culpa se va a ir tu papá ¡Mi amor, mi amor! ¡Mi amor, mi amor! Espérate, espérate Por favor, no te vayas Por favor, no te vayas Por favor ¡Suéltame! ¡Mi amor, mi amor, por favor! ¡No me importa que te vayas! ¡Eso vale la pena! ¡Suéltame! ¡El arco! Ya, mamá ¡Eso no vale la pena! ¡Panes! ¡Panes! ¡Lleven sus panes! ¡A cinco pesos sus panes! ¡Ya, hija! ¡Ya! ¡Nadie nos va a comprar nada! ¡Ya vámonos a la casa! ¡Mamá! Espérate a que vendamos todos Y ya, sí, ya nos vamos a la casa ¡Panes! ¡Lleven sus panes! ¡Mira, mamá! Es mi papá Con su nueva esposa Cuida la charola Ahorita vengo ¡Masquerosa, espada! ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Suéloca o qué? ¡Quítate! ¿Cómo te atreves? ¡Te metiste con él! ¡Destruiste a mi familia! ¡Mamá, ya! Para tu información Él fue quien se me inclinó primero Y no lo culpo Y mírate nada más Eres una vieja fracasada Podonga Además, tú no puedes cumplir Las fantasías de mi rorro Y que me va a comprar Una casa nueva Y un carro ¿Cómo la ves? ¿Ah, sí? Con razón nunca teníamos dinero, ¿verdad? ¡Mamá, ya vámonos, mijo! Sí, niña Llévate a esta fracasada solterona Es mejor ser Una perdedora de un juego de tres A ser una ganadora De un hombre infiel de malo ¡No le hables así! ¡No le hables así a la niña! ¡Abre los ojos, papá! ¡Ella solo te quiere por tu dinero! ¡No me levantes falso, escuingla! Yo amo a tu papá mucho más De lo que tú y tu mamá lo amantí ¡Eso está por verse! ¡Vámonos, mamá! Mamá, mamá ¡Despierta, por favor, mamá! ¿Qué quieres, macosa? Adivina ¿Pasó algo? ¿Qué? ¿Déjame que comas? Hay un sándwich en el suelo No, mamá Tienes que mejorar tu actitud ¿Para qué? Yo no tengo nada Nada ni nadie ¿Por qué qué hacer nada? Llamaron del restaurante Y me dijeron que estaban contratando a alguien Para que haga pan todos los días Y pensé en ti ¿Y a mí qué? A mí qué, haz lo tuyo ¿Por qué? ¿Qué? Mamá Por favor Tienes que cerrar este ciclo de tu vida Y crear tu vida nueva Está linda Está bien Lo voy a hacer por ti Y por mí Sí, sí, te quiero, macosa ¿Se van a hacer tres, ¿verdad? Mamá El señor Ramírez quiere uno para el martes Sí, mi amor Si seguimos así Pronto vamos a terminar de apagar la casa Sí, mamá Somos un gran equipo Claro que sí, mi amor Y para el lunes, ¿qué tenemos? Doña Conchita Mira, aquí está Ya marqué la leche, la harina y los huevos Ok Aquí está ¿Quieres un poco de... Disculpen ¿Podrían regalarme algo de alimento? Por el amor de Dios Mauricio Papá Viviana Hija Qué gusto verlas ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? Mi amante se gastó todos mis ahorros Y cuando me quedé sin dinero Se fue Así de fácil como llegó Desde entonces Ando en la calle Y vivo de la limosna Mi amor Ve a la bodega Y tráeme los panes que quedaron ayer Por favor Sí, mamá No puedo creerlo, Mauricio Milena Yo todavía te amo Si tú me lo permites Nos podemos dar una oportunidad Sé que he cometido errores Pero... Te lo juro que he cambiado No, Mauricio Ha sido muy doloroso para mí Superar todo lo que me hiciste Así que no Ándale, mi amosito Se ve que muy dentro de ti Todavía siempre salgo por mí Mírame a los ojos Y dime que no es cierto Aquí están los panes, Mami Gracias, mi amor No, Mauricio Regina me hizo dar cuenta De todo el daño que me hiciste Y no merecemos esto Nunca lo merecí Esa niña te puso en mi contra ¿Qué te pasa? Eso Te lo hiciste tú solo Después de que nos trataste como basura Se siente muy feo que se aburran de ti, ¿verdad? Pues eso mismo nos hiciste Así que no Lo último que vas a recibir de nosotros Son estos panes Los tomas o los dejas Pero... Vete ¡Vete! Mami, me siento muy orgullosa de ti Y yo desdeачo y yo desde eno... Quesos Clicetos Mami, me siento muy orgulloso de este